Música Estamos haciendo un pequeño taller, ¿no? A la gente que quiere saber el nivel de forma física que tiene, pues hacemos un test, que sería el test de rufiores, un test muy sencillo, y con una pequeña operación la gente puede saber en qué estado físico se encuentra en este momento. Y a la gente que quiere saber qué consumo calórico realiza cuando camina, cuando pasea, pues también le hacemos un pequeño cálculo y le enseñamos un poco a controlarse el ritmo que debe utilizar para caminar, para que las caminatas sean productivas y sean seguras. Se trata de incentivar y fomentar que las familias, tanto los niños como los padres, realicen actividades conjuntas en beneficio de una alimentación saludable y sobre todo también fomentar el ejercicio como actividad principal de la vida diaria de la familia, ¿no? Al mismo tiempo también queremos concienciar de que hay muchas familias que están pasando necesidades para poder alimentarse correctamente, con lo cual es todo perfectamente compatible el hacer ejercicio, el alimentarse de forma adecuada y enseñar los padres a los hijos a alimentarse correctamente y al mismo tiempo aportar en la medida de lo posible a las familias, pues con un kilo de algún alimento y poder contribuir a las familias que están pasando malos momentos en Leganés, ¿no? Bueno, yo creo que Leganés es una ciudad en que hay bastante motivación por parte de la ciudadanía a hacer actividad física en general, lo que pasa que en concreto el tema de las caminatas es algo que es muy interesante el que se divulgue más porque se les puede sacar un alto rendimiento y tiene una repercusión muy positiva en la salud de la gente y es algo que se puede hacer de forma habitual en la vida normal o utilizando muy poco tiempo al día. Una recomendación que podría servir para todo el mundo, para todas aquellas personas que ya con cierta edad pues tienen sobrepeso o tienen la tensión elevada o tienen un poquito de azúcar, que es muy frecuente, pues el caminar todos los días 30 minutos y además mantener, es importante el ritmo a lo que se haga, el ritmo debe de ser de tal manera que tú puedas hablar con otra persona pero que te cueste un poquito, si no puedes hablar vas demasiado rápido y si puedes hablar sin dificultad vas demasiado lento, entonces que te cueste un poco y haciendo 30 minutos a ese ritmo consigues una mejora en tu situación de salud. La actividad en concreto es la primera vez y espero que sea la primera de muchas, ¿no? Ese es el interés que tenemos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!